Te conozco Viven pendiente a nosotros Tratan de hacer lo que hacemos Las mujeres también las tenemos Trato de bajarle y no puedo Mi música controlando la calle En la nave que ando no me baja nadie Diamantes brillan, tú pendiente a mí Son 50 en la muñeca, en diamantes o en la IP Andan por ahí pendiente de mí Detenerme a mí, intentan con su fin Andan por ahí pendiente de mí Que se tiren, que van a dejar de existir